El que me salió por tener que salir porque él salió para atrás. Pase, pase. ¿Qué? ¿Qué? Sí, no, hombre. No hay ningún problema, ningún problema. Nosotros lo vamos a denunciar a su hermano. ¿Por qué lo va a denunciar? A ver. Porque él está engañando a la gente. No, él es enfermo. ¿Ven? ¿Y tú sabes que se puso cámara? Crimes, lo hemos seguido durante mucho tiempo. Yo voy a poner una denuncia porque él es enfermo. Denuncie, señor. Señora. No, 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 no soy estúpido. ¿Está encarando, pero? Oye, yo hago una demanda. No sé, no, 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 no. Ningún problema. ¿Este es familiar o no? Él fue detectivo. ¿Defendería a este caballero? No, pero no. Ningún problema. Ey, ey, no. Bueno, perdió su nerviosismo. Incluso toma piedras para amenazarnos. No está tenso y está amenazando con demanda. Increíble. El ladrón detrás del juez. ¿Qué te parece la situación? No, amenazó con Quinella y con demanda. ¿Y después se echaba para atrás? ¿Ah? ¿Y después se echaba para atrás? Luis, 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 ¿ahora sacaste el habla tú? Luis. A ver, ¿qué pasó? Estabas tranquilito conversando con nosotros y ahora estabas agresivo. ¿Qué te pasó? Ahora, bueno, como podemos apreciar, todo esto ha sido bastante extraño y curioso. Primero, Luis Verdejo nos reconoce en cámara que él ha engañado durante más de 10 años a la gente fingiendo crisis epiléptica. Luego se va tranquilamente. Lo sigue una cámara hasta una casa que estaba a 20, 30 metros. Y lo importante ahora, después de todo esto que ha pasado a Christopher, es que ha quedado en evidencia su engaño. Sí. Gracias por tu colaboración, Christopher. De nada, gracias a usted. Luis Verdejo finalmente reconoció su engaño. Pese a esto, su familia insiste en que está enfermo y que no debería ser denunciado. Sin embargo, las pruebas son claras. Y no cabe duda que este hombre sabe muy bien lo que hace. Por más de 10 años ha engañado a cientos de personas de buen corazón que, preocupadas por su salud, han regalado parte de su dinero para ayudar a esta sinvergüenza. Esperamos que después de esta trampa, Luis deje de mentir en la calle y se dedique a trabajar de manera honesta.